Hola, soy Luis Torres Aillón, historiador de la Comuna y desde la tumba del veterano de la Guerra del Pacífico, Manuel Gáñez Urrutia, te voy a contar algunas historias del cementerio de Arauco, pero donde lo vas a poder ver, como siempre, en nuestro canal de Youtube, Luis Torres Historia, te esperamos. Para iniciar nuestro recorrido por el cementerio de Arauco, tenemos que venir primero al sector del parque, en donde antes de la ley de cementerio civil, el cementerio de Arauco, según registro de planos, se encontraba en este sector a la entrada de lo que es actualmente la comuna. Es más, un plano de 1898 nos presenta el sector aledaño a la población del parque, donde se encontraba el antiguo cementerio religioso aquí en la comuna de Arauco. En 1883, el presidente de la República, Domingo Santa María, dictamina la ley de cementerios laicos, que establece, en términos generales, que cada comuna, cada localidad debe tener un cementerio en donde se puedan depositar los restos de todos los pobladores, no importando su condición social, su religión o algún otro tipo de discriminación. Música En la administración del cementerio de Arauco, existen registros de fallecidos desde el año 1930 hasta la actualidad. Música El primer producto de la explotación del carbón en la zona fue la inmigración francesa. Una serie de franceses llegaron a nuestra tierra a generar diversas instituciones, como por ejemplo el Rotary, el Club Social, pero además también desarrollaron innumerables actividades económicas, especialmente el comercio en la comuna de Arauco. Uno de los principales representantes de esta inmigración francesa está aquí en el cementerio de Arauco. Nos referimos a Juan Pedro Echecoan, uno de los precursores de esta inmigración francesa a la comuna de Arauco y su tumba la encontramos aquí, en el cementerio de Arauco. Música Otras familias francesas son los Farjó, los Pelén, los Piché, los Zubelet, que también tienen familiares y antepasados en el cementerio de Arauco. Música En el cementerio araucano podemos encontrar tumbas de ex autoridades, como José Cirilo Fuentealba, como Enrique Arriagada, y familias de antaño, como por ejemplo los Puga, los Guays y también los Aguirre. Música Música El 27 de febrero del 2010, Chile tuvo un terremoto 8.8 de magnitud, que asoló las costas de nuestro país con desmesurada violencia. Lamentablemente, en nuestra zona, la zona de Arauco, de Tubul y Yico, fue afectada no solamente por el terremoto, sino que también por tsunamis. Lamentablemente, falleciendo innumerables personas. Acá en el cementerio de Arauco, se encuentra el memorial que recuerda a todos los fallecidos en el terremoto del 2010, ocurrido un 27 de febrero. Música 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 Música